Saludos mis amigas fabulosas, espero que se encuentren bien. Bueno, paso por aquí para seguir hablándoles de lo que va a estar en tendencia en esta primavera-verano. Ya hablamos de los accesorios metálicos, de las argollas super gigantes, ya hablamos de las carteras, los bolsos que son maxi grandototes, pero cuidado con la proporción de las carteras y con nuestro cuerpo para que no nos reste. Ahora vamos a otra pieza fundamental en nuestros clóset, en nuestros armarios para esta temporada y son los tenis o las tenis como las quieran llamar. Los tenis, como yo les digo, son super cómodos para hacer largas caminatas. A mí yo no soy tan fanática de ellos, yo los compro y tengo par por ahí, pero es para los viajes porque uno camina y camina y te resuelven lo más cómodo para las largas distancias. Aunque, ojo, hay algunos tenis que te sacan hasta bolsitas de agua, como le pasó a mi hija Leche en este último viaje que dimos por Europa. Pero los tenis, mis amigas, según nos presentan los diseñadores en estas pasarelas, los tenis se pueden llevar con trajes, con fardas, minifaldas, con shorts, con maones, inclusive hasta con estos atuendos para trabajar en donde se lo permitan, ¿verdad? que puedan llevar tenis al trabajo. ¡Ojo! No es porque, ven mis amigas, nosotras los bonitos que vivimos aquí, no son estos tenis estilo raperos, que porque están de moda esos neck me los voy a poner, con estos atuendos bonitos. No, 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 no. Eso te resta. Eso no te realiza en nada. Tu outfit, tu look, por el contrario, mire, para abajo. Por eso hay que dejárselo a las adolescentes. Ya una mujer derecha y derecha, ya una joven de 20, 25, 30, 35 años adelante, no es para ponerse ese tipo de tenis estilo bota, feísimo. Yo lo veo feo. ¡No me gustan! Con estas minifaldas, estos serbellos, estos trajes, estas faldas largas. ¡No! Vienen tenis que son más modernos, un estilito quizás con un brillito, un tenisito blanco, algún detalle. Inclusive puede ser sin darle promoción a ninguno, ¿verdad? Una marca Adidas, una marca Michael Kors. Inclusive hay algunos nice que son de los más monos para llevar con estos atuendos. Pero ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Vamos a ver por aquí las pasarelas, lo que nos presentan los diseñadores. Los diseñadores, cuando te presentan en sus desfiles de moda, estas ropas bellas y fabulosas, no te las presentan con ese tipo de tenis. Esos son otros tipos de desfiles. Así que hay que tener cuidado a la hora de escoger el tenis, el calzado con la robita que nos va a poner. Eso es bien importante, mis amigas. Recuerden que porque es de moda, quiere decir que nos va a quedar bien. Nosotros lo que está de moda lo podemos utilizar y ojo con las edades. Es bien importante saber escoger un calzado, en este caso los tenis, de acuerdo a la edad que tengamos. Así que recuerden que para lucir bien no hay que gastar mucho dinero, sino saber escoger buenas piezas. ¿Qué son las buenas piezas? Los accesorios, las carteras, los complementos, como el calzado, en este caso que estamos hablando de los tenis. Otra cosa que viene para quedarse es recordar los 70 con las plataformas de zapata. Las plataformas, tanto al frente del zapato, como el taco ancho atrás. Viene con una fuerza increíble. Aquí nosotros podemos comprarlos y conseguirlos en esta tienda de alcalería, Nobus, no los he visto en las favoritas todavía, pero también los puedes conseguir en Naimbo, como en el post que lo subí por aquí por Facebook y en Instagram. En Facebook también es más accesible a nuestro bolsillo y como en un tipo de calzado, es por temporada. Pues bueno tener un par de ellos para dar una salidita así que nos queramos ver. Y en chic, y en elegante. Así que si no tenemos, ¿verdad? Para comprarnos estas super marcas costosas, podemos comprar las inspiraciones que son accesibles a nuestro bolsillo. Así que vamos a seguir en sintonía para seguir hablando de todo lo que viene por toda esta temporada, en colores de moda, en ropa, en mis amigas, y todo lo que nos gusta a nosotras las mujeres fabulosas. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, y en Facebook, y en Facebook, y en Facebook, y en Facebook, y en Facebook. Así que va a ser bonito. Nos vemos. Chao. Chao.